Estamos impulsando junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto un taller de gerocomunicación, de comunicación gerontológica porque creemos que es muy relevante en el siglo de la longevidad en el siglo del envejecimiento poblacional que los comunicadores, los periodistas, las personas que estamos en instituciones permanentemente creando y diseñando contenidos para y con las personas mayores nos formemos en esto de lo que es la vejez, el proceso de envejecimiento y las personas mayores, es una temática que llega para quedarse que va a tener que necesariamente empezar a ocupar los espacios de diálogo los espacios de intervención, tanto públicos como privados porque ya está demostrado que para el 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 que menores de 15 el año pasado en nuestro país se le otorgó rango constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores hoy las personas mayores están vigentes el presente les pertenece y tenemos que poder entonces crear espacios de visibilización de las personas mayores por fuera de los estereotipos por fuera de los prejuicios y eso es lo que estamos haciendo aquí en este taller hoy justamente interpelar nuestras propias representaciones prejuiciosas sobre la vejez, las vejeces y crear nuevas formas de hablar sobre las personas mayores y de hablar sobre en definitiva sobre nosotros mismos porque las personas mayores de hoy somos nosotros con más años En cuanto a la comunicación, los comunicadores ¿qué expresiones debemos evitar? Bueno, definitivamente el del abuelo o abuela es típico abuelo atropellado, jubilada, roba bueno, en general mira hay un estudio que hizo la Defensoría del Público de la Nación para el 2022 que relevó que del total de las noticias que se investigaron noticias de la Televisión Abierta Pública de Ciudad de Buenos Aires de ese total de más de 3.000 noticias solamente el 1% trataba sobre personas mayores y de ese 1% la mayoría pertenecían a policiales noticias sobre salud, o sea porque se tiende a asociar a la vejez con la enfermedad y noticias sobre el cronograma de pagos a jubilados o a jubiladas o a pensionados En el resto del tipo de noticias que se pueden generar de los tipos de contenidos que se pueden generar en un medio de comunicación para hablar de las personas mayores no existían Entonces tenemos que salir de los lugares comunes tenemos que empezar a generar otro tipo de contenido que nos permite realmente hacer visibles a las personas mayores del presente que estudian, que trabajan, que emprenden, que se empoderan, que desean, que se enamoran ¿Por qué? Porque primero porque es un derecho y segundo porque quienes venimos detrás, las generaciones más jóvenes necesitamos referentes reales, no idílicos necesitamos referentes que nos ayuden a envejecer de manera saludable y no estar permanentemente peleando con el paso del tiempo que es la gran paradoja queremos vivir más pero no queremos envejecer y no, para vivir más tenemos que aprender a envejecer y qué mejor que aprender a envejecer con referentes reales con las personas mayores que nos rodean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!